¡Globos! ¡Globos! ¡Robo naranja! ¡Hola, Fantasma! ¡Tigurón, Bebé! ¡Tigurón, Bebé, Naranja! ¡Más, más! ¡Grobo, Vende! ¡Hola, Fantasma! ¡Tigurón, Bebé! ¡Tigurón, Bebé, Vende! ¡Más, más! ¡Grobo, Vende! ¡Grobo, Vende! ¡Oder Fantasma! ¡Grobo, Vende! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé de osa! ¡Más, más! ¡Globo amarillo! ¡Tiburón bebé! ¡Hora, fantasma! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé amarillo! ¡Más, más! ¡Globo de ojo! ¡Hola, fantasma! ¡Tiburón bebé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiburón bebé de ojo! ¡Naranja! ¡Bende! ¡Rosa! ¡Amarillo! ¡Los! 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 ¡Tiburón bebé! ¡Los! 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 Coches ¡Regalo! ¡Globos! ¡Bravo, rojo! ¡Hola, fantasma! ¡Rojo! ¡Ah! Conejo rojo, coche rojo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Más, más! No, rojo no ¡Globos! Globo amarillo ¡Hola, fantasma! ¡Amarillo! ¡Cornujo amarillo! ¡Cornujo amarillo! ¡Cornujo amarillo! ¡Globo azul! ¡Fola fantasma! ¡Fola fantasma! Ah 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 Ah